Con un implantón, los padres de familia y los representantes de los estudiantes de la institución educativa Rosalía Suárez denuncian malos tratos de una profesora. Aseguran que los niños le tienen miedo y no quieren volver a estudiar. Desde el año 2014, padres de familia denunciaron en Nora 13 a una profesora de la institución educativa Rosalía Suárez en Belén. Malas palabras a los estudiantes, estrujones y no permitir el ingreso a clase son algunas de las denuncias. Ella dice que la profesora le habla de una manera que ella entra en pánico. Ocho años después, dicen los padres, la situación no ha cambiado. Hemos puesto esto ya en situación de la Secretaría de Educación. Ya hicimos un derecho de petición, tenemos una respuesta negativa, hablamos con parte de los funcionarios y la respuesta es la misma. Estamos interviniendo temas de clima laboral y algunas quejas que se han presentado por parte de la comunidad educativa de cara a la prestación del servicio. Nos hemos reunido tanto con las directivas de la institución como con la comunidad académica. La profesora da clase a 35 estudiantes de tercero de primaria. Según los padres, los niños manifiestan sentir miedo de la docente por los regaños. De que a un niño le dé miedo ir al colegio, eso no es justo. De que al niño le dé miedo preguntar alguna duda en clase, eso no es justo. Para la edad de nuestros hijos necesitamos docentes que sean calificados para poder enfrentarse y dar una calidad de educación. Los padres de familia aseguran que está en riesgo la calidad educativa y la formación de los menores. Los padres de familia se han presentado en riesgo.